Si así lo hiciere, que la Nación, el Estado y el municipio de Cajeme se los reconozca, de lo contrario que la sociedad cajemense se los demande. Por segunda ocasión, Francisco Cano Castro tomó protesta como secretario de Seguridad Pública Municipal en la administración actual. En esta ocasión lo hace luego de que se analizara la terna enviada por el alcalde Sergio Pablo Mariscal y el medio de reclamos por la inconformidad de los ediles. Que aclare los motivos de su fracaso y por qué habríamos nosotros de confiar nuevamente en que los resultados serán distintos. Si no hacemos esta reflexión y valoramos y vemos otras opciones en una estrategia de seguridad pública, señores, dentro de año y medio, desafortunadamente, los muertos, los crímenes seguirán aumentando. En 90 días para que nos muestre resultados y que tenga un compromiso de que se presente mensualmente para la evaluación del trabajo que vaya realizando ante la Comisión de Seguridad Pública, ante todos los miembros de Cabildo y ante la Junta de Honor y Justicia. Fue con 17 votos a favor y 4 en contra como se aprobó el nombramiento. Quienes no estuvieron a favor fue Rodrigo Burs y Carmen Susana, ambos independientes, Rafael Elgadillo del Pan y Rosendo Arrayales del Partido del Trabajo. Fue hasta este 24 de enero cuando los regidores tuvieron en su poder la renuncia del coronel impuesto por el gobierno federal, Jorge Manuel Solís Casanova. En el documento se observa que está fechada con pluma al día 1 de enero, lo que causó incertidumbre entre los regidores. Dulce Fajardo, Meganoticias. Que el Estado y el municipio de Cajeme se los reconozca, de lo contrario que la sociedad cajemense se los demande.